Música Música El teléfono y yo si vi el camino que venía A ver ahí viene El no lo vio Música 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 todo lo que es nuestros protocolos de seguridad. Entonces una vez al año o varias veces al año realizamos planes de contingencia y los ponemos en práctica. En esta oportunidad se tuvo la precisión y se contó con todo lo que es el personal de bomberos, se involucró policía, emergencias, vino también la gente de la parte vial y se realizó en conjunto después de varias reuniones y se definió hacerlo para el día de la fecha. Bueno, ¿en qué consistía? Era hacer un simulacro en el cual una cisterna colisionaba con un móvil de transporte de personal y de esta manera desencadenar todo el rol de atención a la emergencia, del cual nosotros como compañía generadora de la sustancia que produce el inconveniente, involucramos a toda la comunidad y vemos cómo se manejan los tiempos y de qué manera respondemos hasta este incidente. Bueno, en este momento se está haciendo justamente un análisis de lo que fue esto, con qué se encontraron, cuál fue el resultado. Bueno, en este momento lo que se está haciendo con todos los entes intervinientes, es un análisis formalizado de la línea de tiempo a partir de que se desencadenó el incidente, el simulacro de incidente, hasta el momento en el cual se finalizó. Cada área, ya sea hospital, bomberos, UDEM, protección civil, que también estuvo por ahí me quedé en el momento de enumerarlas a todas, está haciendo un raconto de sus líneas de tiempo viendo virtudes y defectos del entrenamiento que realizamos. Bueno, un despliegue realmente importante, tanto de personal como de equipamiento, de todo lo que fue de alguna manera que involucró esta situación. Sí, correcto. En realidad fue bastante, pedimos también, gracias a la colaboración de la ciudadanía que tuvo en cuenta esto de lo que realizó, si bien también cabe destacar que nosotros habíamos puesto un boletín, una gacetilla, en la cual se informaba que era el día 30 de septiembre. Sé que en algún medio por ahí salió algo confuso, pero el boletín oficial nuestro era para el día 30 de septiembre, que en realidad es la fecha prevista. Desde ya agradecemos y bueno, estamos evaluando y muy contentos de haber podido generar un ámbito de trabajo con todos los organismos y como compañía interactuar con lo que es la sociedad de Río Gallegos. Lo que se está haciendo ahora es una evaluación de lo que fue todo el simulacro con todos los agentes activos, Defensa Civil, Policía, Bomberos, UDEM, para, es lo que se llama normalmente un taller de lecciones aprendidas, donde se vuelcan, como explicó recién Mario, en una línea de tiempo todos los acontecimientos como fueron acaeciendo y se van analizando para ir perfeccionando. Yo creo que la comunidad debería estar preparada a un siniestro, Dios quiera que no nos ocurra nunca, pero en caso de que ocurra, estar preparada para la atención de un siniestro múltiple, de colisiones múltiples. ¿Se cree que después de esto está preparada justamente la ciudad o todo el ámbito que tenemos en Río Gallegos para algún tipo de este caso? No, entiendo que la respuesta fue muy buena, la continuidad de este tipo de simulacros nos va a ir aceitando todos los engranajes y sí, sí, no me cabe duda que se puede llegar a hacer.